Bueno, ese es otro de los proyectos importantes que hemos tomado como eje de gestión y que la verdad que la pandemia, si bien fue una crisis que empezó el año pasado, cada crisis brinda su oportunidad. Bueno, nosotros justamente desde ese lugar hemos de alguna manera gestionado mucho, tanto ante el gobierno provincial y a su vez redireccionado recursos desde nuestro municipio para potenciar ese centro de salud. Y bueno, hemos trabajado, hoy ese centro de salud, por ejemplo, cuenta con guardias activas las 24 horas, una atención de especialidades innumerables y también somos centro COVID. Y realizamos en nuestra localidad, hemos capacitado médicos para eso, realizamos hisopado todos los días, lo cual nos parece muy importante para manejar las estadísticas de desarrollo de la pandemia en nuestra localidad. En el presupuesto de este año que aprobó el Consejo, y la verdad que quiero agradecer al Consejo el compromiso asumido y que ha votado por unanimidad nuestro presupuesto que enviamos desde el Ejecutivo, cuenta, como te decía, este presupuesto una partida de 50 millones para lo que es la terminación de los quirófanos y la sala de parto y todo lo que tiene que ver con la etapa constructiva todavía pendiente en ese centro. Así que los recursos estarán direccionados para esa acción en este año. Perdón el migrado de desconocimiento. Ustedes tienen un zanco que es obviamente destinado a la salud pública y ese CAMP es una fusión entre salud pública y privada. Y allí están los aportes de estos 50 millones de pesos que destinará la Municipalidad de San Jerónimo Norte. Es así, tal cual como lo decís. Bueno, a ver, la salud, ¿cómo está conformada en San Jerónimo Norte? Con un efector privado, que es un sanatorio, una clínica. El zanco, como bien lo mencionaba, destinado a todo lo que es atención pública, pero es atención primaria con horarios de lunes a viernes. Y lo que pretendemos hacer justamente en el CAMP es que sea una participación pública y privada donde ir con atención las 24 horas todos los días del año. Por eso, en este motivo, nosotros estamos direccionando muchos recursos a la construcción de este centro porque viene a complementar la salud que ya existe en San Jerónimo. El que tenga una obra social aporta la orden de la obra social o su tarjetita y el que no tenga obra social puede atenderse así en caso de ser necesario. Efectivamente, esa va a ser la función. También estamos hablando con el Ministerio de Salud de la provincia, con nuestra idea de poder fusionar de alguna manera el zanco también en este centro. Pero bueno, es una idea que se está gestionando. Hoy por hoy es tal cual como vos lo decís. Y ese centro va a estar administrado por una SAPEM que ya está en plena constitución. ¿Es una SAPEM? La SAPEM es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, donde el 95% de las acciones van a ser de la municipalidad y el 5% restante de las acciones va a ser de titularidad de la mutual de salud que ya administraba anteriormente este centro. De esa manera conformamos esta SAPEM que de ninguna manera tienen un fin de lucro en ninguna de las dos instituciones. Por lo tanto, los recursos, como bien decía, de aquellos que tengan una obra social o tengan recursos para pagar la prestación en salud que requieran, van a nutrir las arcas para volcarlos en más salud para San Jerónimo Norte. Qué gran noticia esta, ¿no? Digo, la comunidad la dimensionó. Realmente la ha dimensionado, se ha notado un crecimiento en todo lo que significa el uso por parte de la ciudadanía de estas instalaciones y de estas prestaciones que tenemos, así que estamos muy conformes con ellas.